y sus familias. Esto es lo que usted está viendo en pantalla, ¿cierto? Y ahora señal que comienza a llegar desde todos los estudios de televisión donde también vamos a estar incluidos en unos minutos más caros. Así es, estamos muy emocionados y muy contentos sobre todo porque este 3 y 4 de diciembre son los días más especiales para realmente ponernos las pilas y decir estamos con la Teletón, la mano en el bolsillo y la otra en el corazón. Así es, pues, así que vamos a conectarnos con ello y usted hoy día, después de las noticias, no se puede perder ya el inicio de esta Teletón todos los días. 3 y 4 de diciembre nos volvemos a reunir. Recuerde que puede ir al banco presencialmente. Vuelven a abrirse los bancos, ¿cierto? Durante las 27 horas y también a través del botón digital de todas las páginas de los bancos de nuestro país. Señor director, ¿cuánto está quedando? Nos vamos a la matrimonio entonces. Ahí está, mire. Porque acá en Mera nos tocó transiciones de esta matrimonio. Estamos felices con todos nuestros compañeros de todas las matrimonio.